Que tal amigos, viciosos de los videojuegos, continuamos con este Syndicate en mi canal de juegos PC Gamer Bienvenido otra vez Agente Mines, Killow, tu jefe te espera Bueno se ve aquí una ciudad fotovista tipo Man Air, Minority Report de Tom Cruise Oh, ya me logré la puerta de Chanton, me estaba hablando huevadas Hola, permiso, 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 soy en la sección a sueldo, ah Tu eres un pera fotovolta Cuéntale un secreto y tráeme los datos en cuanto los tengas, vale Hey, yo te conozco, estuviste en el principio del video, eh, si, me acuerdo que me tenías... Que no trabajó en Spary, lo que ocurrió con Droll ha sido una sorpresa, debería haberla visto, llevar tiempo compartiendo información con Shank Ahora que ya no están que hemos eliminado sus archivos, hemos recuperado iniciativa, pero seguimos siendo los vulnerables Ok, ok Jack, ¿puedo firmar esto, por favor? Uy, 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 me gusta tu corte de cabello No, está bien feo, ¿no? Y tienes cuerpo de... está bien más sitiado Un escote y este vería bien, hay una... mostrando el ombligo, no, está muy tapado Continuamos El mercado se encuentra en una conjuntura crítica y se está gestando una guerra entre las cooperativas Camino Global se está golpeando el pecho con el canal de Panamá y los desarrollos de la tecnología de ships están en primera línea de fuego Existe el riesgo obvio que Droll deserte y no podemos permitir que eso pase Ahora bien, es demasiado valiosa como para eliminarla ¡Ey, son! Para la wea Estoy esperando el número que volviste Mueve las tetas, weón Manda a la wea de informe, por eso estoy pagando Mueve las tetas, ya, chao Eh, Jack Lo siento, tengo que tener algo al final del día, ¿qué mierda es esto? Ah, yo ya estaba revidiendo lo que estaba hablando, weón Sorry Lo que nos lleva al problema que nos ocupa Ah, el mierda, el asesino culiao Mírala, la mejor mente abierta en una gigante de su generación, qué pena ¿Ves por qué? ¿La vayas a matar? ¿A mi morena? ¿Matás a mi morena y te meto el arma por la raja? Te digo el tiro Converto a esta wea en una vendetta si la matas ahí Sígueme F, activa la vayas, sorry, un puto weón Avisa, pues culiao, que tengo que activar la cagada, weón ¿Qué pasa? No puedo dar toda esta confidencia, eh Ah, me estáis... Me estáis diciendo que muera Viola Lily, gracias a Dios, si alguien puede ponerlo a ti Hacemos la ciencia aquí, Jack, no las miradas No importa más que mi gente Oye, maten a ese coche de su madre, ese weón Transferencia de datos ¿Qué es esto? Me cae mal ese coche de su madre, weón Me cae mal ese coche de su madre, weón Un asesino, un asesino colgado Uh, eso tiene que doler Uh, mira la sangre como brota de su pecho De los pechos, de los pechos No, no, no ¿Cómo funciona la coche de su madre? ¿Eh? Oye, mi jefe Hay, transferencia de datos Unos datos de inteligencia Pongamos en marcha Pongamos en marcha Ok, te sigo jefe Big boss Por favor, no toque el vidrio Y si lo toco, ¿qué va a hacer, weón? ¿Eh? Mira, Kilo Voy a preparar un paquete Y no te refiero a mi paquete A mi gulto, a mi flor de poronga Mientras tanto tenemos que hacerle un ojo Asegurarnos de que de repente No decida probar suerte en el oeste Este, weón, se ha concluido Me cae mal, weón Así que tú, Merit, estará vigilando Durante unos pocos días ¿Ok? Me parece Supongo que tendré que informar al equipo inicial Sobre todo, Kilo Mantén a Lily alejada de las manos enemigas A toda costa Está bien, Lore, viejo Todo solamente porque me pagas un billetón Y ahora tengo que Ir, ¿de dónde? So... Tengo que irme contigo, boss Tengo esperanzas puestas en tíquilo Una vez hayamos acabado con este maldito desafortuno asunto Tendremos una pequeña sala Sobre tu futuro Y desde donde estoy Se ve brillante Muy... brillante Ok Información privilegiada Puedes utilizar la aplicación Y no cancelar ni una mierda Porque mi PC es tan bueno Que carga muy rápido, weón ¿Qué te puedo decir, weón? ¡No! ¡Entrenamiento! ¡No, weón! ¡Buenas cien! ¡Jesu madre, weón! ¡Uh! ¡Ya! ¡Buena! ¡Se ve interesante! Ok Ahí estoy Dime, ¿lo que tengo que hacer? Aquí tengo persuasión Ok, ¿y con qué persuasión? Ya lo tengo activado Pulsa 3 para seleccionar La tengo seleccionada Aprecio el botón E Y... Persuade, lo activo ¡Ay! Lo mata todo ¡Excelentísimo! ¡Uh! ¡Uy! Encima se mata Acá Departese Ok, ahora entonces A ver, es una test Ahora vamos a... Un test, perdón No, una test Bien Tienes que proteger al mensajero Mientras se mueve tu zona segura A través del escenario Es vital eliminar las amenazas Y absorber el disparo Por el mensajero Tienes que... Ah, ok. Thank you very much Estado traumático O ganó el Inter, weón Menos mal Voy a hacer más partidos De Pro Evolution con el Inter, ah O si no... Tengo unas cuantas ideas Vamos Que bonito, ¿no? Que bonito paisaje Futurista Me encanta Hito 7 El Voyeur Nueva York El año no lo leí, weón 1940 y tanto, parece Sabotaje Persuasión Suicidio No, me gusta más persuasión Me encanta la calidad gráfica de este juego Igual está filete, weón Vamos W para salir del área de transporte W Uy, viejo joven Vamos Igual que... Igual que la película de Tom Cruise, ¿no? ¿Cierto? ¿A quién la vio? Sentencia previa Es muy bueno Vamos, vamos ¿Por dónde vamos? ¿Qué significa la libertad para ti? ¿Qué significa la libertad para mí? Es... Es... Llegar a mi casa Grabar Un jueguito entretenido para ustedes Y... Después ver el reality Fue un cigarro Tome un copetito Y eso Y nada más Para mí eso es libertad Salir con los amigos De los pocos que tengo Y compartir Eso para mí es libertad Vamos Vamos ¿Dónde estás? Espérame po imbécil Estoy llegando Vamos corriendo Vamos corriendo Jejeje ¿Sí? Me caí mal pero tenía estilo weón Era una buena sangre fría que me mata Me carga lo weón Como tú Que me mata Me mataste a inocente weón Me carga esa mierda weón Vamos Oh se viene un capitulo de mundo supuesto ¿Ya? Oh y esta vez El líder es tu que La nueva red neural está creciendo O eso dice Yo en el entorno y tu con ella Cabo una suerte Estas versiones Y tú estás en ella Lachado Tu askeloso Ooooo El distance breach es encabado Kilo Locte los sistemas de monitoreo de la Ciudad de monitoreo de la Ciudad Oh, what the fuck? Erró en la cámara, no la puedo cambiar Las cámaras le van a disparar ¿Quién es ese negro? Oh, no le puedes pegar a una mina, weón Voy a tener que ir por ese cabrón entonces ¿Qué? ¿Ah, sí? Ok Ya, espérate, mierda Uy, el arma no me la llevé Wow Oh, toma para ti, papá Oh, gracias, loco, me está dando cobertura Eh, loco, vale Ah, con este es mejor Oh, aquí en el concho de su madre Vamos, matalo Oh, fuck Sí, 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 sí Oh, what the fuck No, tú no me vas a matar ahora, weón Te dije que no me vas a matar Uff Oh, estos culos son muy sangrientos, weón Muere, muere, muere Oh, murí Cargamos Cargamos Lo voy a dejar hasta aquí, ¿eh? Porque ya se me acaba el tiempo en YouTube Vamos a matar este, weón Amigos No olviden de suscribirse ¿Ya? Comenten el video Si les gusta más A mí me está pasando gustar este juego Comenten ¿Vale? Ya, amigo Lo voy a continuar aquí mismito Nos vemos Chao, amigo Chao Chao Chao